Este contenido está patrocinado por Epidemic Saúl. Hoy hablaremos de dirección de acting o cómo posar. Bienvenidos una vez más a M3TV, mi nombre es Lucho Dávila y hoy quiero compartir con ustedes la forma en la que yo hago mi dirección de acting. En primer lugar, como podrán ver ahora, tengo una iluminación bastante decente y estoy en la London College of Fashion desde el estudio número 4. He estado haciendo una sesión de fotos aquí con Belén, que la verán más adelante, y con María, quien es una maquilladora genial. Cuando saque el diario de fotografía de esta sesión que he hecho, dejaré los enlaces de las dos en la descripción para que puedan ver su trabajo porque son muy buenas profesionales. En primer lugar, continuando, lo más importante para empezar a hacer una dirección de acting es tener claro cuál es el mensaje y el concepto que vamos a transmitir o que queremos proyectar a través de la modelo. Siempre he sido muy enfático sobre esto y si quieren saber más sobre este tema pueden ver el vídeo de aquí. Porque, como dijo Peter Lindbergh, muchos fotógrafos disparan siguiendo tendencias y no saben por qué las disparan. En segundo lugar, como ya he comentado en el vídeo de Moodboard, si aún no lo han visto, también lo pueden ver aquí. Generalmente, en el Moodboard dedico una o dos páginas a referencias de poses para que todo el equipo esté alineado, que todos vayamos en la misma dirección, sobre todo la modelo, porque es muy importante. Adicional a esto, suelo hacer garabatos o bocetos, porque mis dibujos son malísimos, en mi libreta para poder mostrarle exactamente lo que quiero representar a la modelo, más allá de referencias y a poses más concretas. Como tercer punto en la dirección de acting, creo que es muy importante hablar con todo el equipo y sobre todo con los modelos, porque así generas una conexión con ellos. Y además, ya lo he mencionado en el vídeo de cómo hacer una campaña, que lo pueden ver aquí. Este detalle muy importante también lo aprendí trabajando para Hunter & Gatti, a quienes les dediqué un vídeo donde comento toda mi experiencia trabajando para ellos y lo pueden ver aquí. El cuarto punto es el recurso más fácil de entenderse con una modelo, sobre todo si trabajas con modelos de diferentes partes del mundo. Si tú reproduces las poses a modo de espejo para que la modelo te pueda imitar, ese es un recurso muy potente y que te va a sacar del apuro así. Y de hecho, te va a ahorrar muchísimo tiempo, que es muy importante al momento de estar en un estudio, porque las horas cuentan, o al momento de disparar una campaña en localización. Hay que tener en cuenta que lo más importante es transmitir la idea, la gráfica que tenemos en nuestra cabeza a la cabeza de las modelos y a la cabeza de cada uno del equipo. Sobre todo las modelos, porque ellos tienen conciencia sobre su cuerpo y tienen que moverlo de acuerdo a como tú lo estás visualizando. Finalmente, hay que cuidar muchos detalles, sobre todo las manos. Por ejemplo, cuando los dedos están en el bolsillo, no hay que meter todos los dedos al bolsillo, sino dejar algunos dedos fuera. Sobre todo los dedos relajados, eso es muy importante. Otro de los detalles en dirección de acting es cuando apoyan las manos, digo, la barbilla sobre las manos. En realidad, no hay que apoyarla de verdad, porque si ven, se genera esto, se deforma la cara. Entonces, un buen secreto es no apoyarlas de verdad. También los ojos, cuando estás mirando hacia un lado o le pides a la modelo que mire hacia algún lado en específico, si los ojos giran, se ve mucho blanco. Entonces, no es muy bonito eso. También detalles como la ropa, pelos, por ejemplo, pelos que se han movido. Todo eso es muy importante para que la modelo pueda ir corrigiendo. Y los brazos, sobre todo, esas poses de jarra que enmarcan mucho a la modelo son muy feas y generalmente ya no se utilizan. Esos detalles son importantes de corregir para poder ayudarle a la modelo. Recuerda que la modelo no se está viendo a sí misma. Y generalmente, por ejemplo, conmigo, que yo disparo mucho film o fotografía analógica, la modelo no se está viendo. Por lo tanto, es muy importante ser muy comunicativo y aplicar todos estos tips. Aunque puedan resultar muy sencillos, estoy seguro que son muy básicos y que a más de uno le vendrá bien. Eso es todo por hoy. Esto ha sido IAM13TV. Mi nombre es Lucho Dávila. Espero que hayan encontrado contenido de valor en este video. Si es así, ya saben qué hacer. Pórtense bien si se portan mal. Me invitan. ¡Adiós! Quiero tomar un momento para agradecer a Epidemic Sound por patrocinar este contenido. Si necesitan música para sus creaciones, yo recomendaría utilizar Epidemic Sound. Siguiendo el link en la descripción, podrán obtener un mes totalmente gratis para sus creaciones y así estarán apoyando a este canal. Yo no podría ser actor jamás porque me cuesta un montón aprenderme esto. Y eso que lo escribí ayer. Y... Adiós. Y el lápiz que estaba por ahí. ¡Chao!